Que es, que, esa que ustedes ven ahí, ahí ven ustedes un tuit de un señor que se llama David Martínez, que, digo, han salido muchos, pero el tuit de David Martínez llama la atención y los comentarios sobre ese tuit. Ese tuit de David Martínez se refiere a que supuestamente el Banco Popular ha estado haciendo unos cargos indebidos a las personas, cargos duplicados, ¿verdad?, que duplican la... Entonces, ustedes ven ahí, ustedes van a ver David Martínez Bache, es el de arriba, pero la gente comienza a comentar más abajo, todos los que... Entonces, parece que hay más de una persona que ha recibido una duplicidad de cargos por parte del Banco Popular. Entonces, el Banco Popular, según un tuit que tenemos por ahí, que es de Popular a tu lado, Banco Popular, ¿verdad?, que está certificado, ¿verdad?, dice que en respuesta al señor Riva, a alguien que, uno de los que se quejó, dice, hola, gracias por escribirnos, los cargos duplicados se están reversando de manera automática, lamentamos los inconvenientes, dice, los inconvenientes ocasionados. Entonces, a mí me parece que se están duplicando cargos a las cuentas, dice que serán reversados de manera automática, dicen que lamentan los inconvenientes ocasionados, pero no dice en ningún momento qué fue lo que pasó, por qué a alguien se le han hecho cargos duplicados, por qué, qué fue lo que pasó ahí. Dice que serán reversados automáticamente y que ellos lamentan los inconvenientes ocasionados, pero no dicen más nada, no dicen pasó tal cosa en la plataforma, nada. Entonces, nosotros entendemos que eso hay que aclararlo y que la superintendencia de bancos debería exigirle al Banco Popular que explique qué fue lo que pasó. ¿Cómo se le duplican cargos a alguien? ¿Por qué? Bueno, porque eso se parece un poco a lo de las ARS. En las ARS, en la mayor parte de los casos, cuando a usted le prescriben un medicamento y usted lo va a comprar, le dicen, ah, no, eso no lo cubren. Hay gente que saca el dinero y lo compra, mucha gente, saca el dinero y lo compra y se queda así. Hay otros que se quedan ahí y dicen, no, ¿cómo que no lo cubre? Sí, claro que lo cubre, pam, 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 pam. Y entonces insiste y después le dicen, ah, sí, lo cubría. Fue un error. Pero ¿cuántas de cada 100 personas que se ven en esa situación? ¿Cuántos pelan por su bolsillo? Y se van y no tienen oportunidad de comprar con su seguro lo que debieron comprar. Tienen que hacer un gasto adicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el banco? Si un banco, por ejemplo, quien les habla a ustedes, nunca chequea las cuentas de los bancos. Yo no chequeo eso. Si a mí me hacen un cargo doble, me lo hicieron y me engañaron. A un porcentaje muy elevado de las personas que se les hacen cargos ilícitos, eso se queda así. Porque la gente, son pocos los que se fijan, ah, mira, que me hicieron un cargo. ¿Qué va a estar uno en eso? Entonces, si de cada 100 hay 80 o 60 que no se fijan y no reclaman, entonces eso no, ah, eso se queda así. Ah, le están diciendo al señor Riva privadamente, en ese tuit que ustedes vieron ahí, le están diciendo, mire, señor fulano, no le están diciendo lo que ha pasado, no, le vamos a devolver la cosa y lo lamentamos. Pero ¿y si hay miles de personas que no reclamaron y si le han hecho esos cargos? Entonces, yo creo que la superintendencia de bancos debe decirle al popular, díganme qué fue, qué pasó, por qué se le ha hecho cargo ilegal o no ilegal, sino duplicado a la gente. Eso debe ser, porque entonces ¿para qué tenemos superintendencia de bancos? Gracias.